Yo bello, la GNK En esto del rap no se ni como empecé Estamos en el ruedo buscando subir caché Pintan sin pinceles pero se manchó el carnet Centro Luis Fabiano y golazo de Canute En esto del rap no se ni como empecé Estamos en el ruedo buscando subir caché Pintan sin pinceles pero se manchó el carnet Centro Luis Fabiano y golazo de Canute No trato con puta ni con ratas de internet Muchas paranoias me han hecho perder la fe Lo tenía todo y se me fue la lié No mordí el anzuelo pero me atrapó la red Confío en mi hermano porque siempre será fiel Todos mis problemas los escribo en un papel Que no hay competencia cuando subo mi nivel Nadie me conoce pero me llevo el pastel Pongo raperos de mierda contra la pared No me sirve el agua pa' poder saciar mi sed Ojos de tigresa mientras te quito el sostén Yo lo dejo todo cuando tú me dices ven En esto del rap no se ni como empecé Estamos en el ruedo buscando subir caché Pintan sin pinceles pero se manchó el carnet Centro Luis Fabiano y golazo de Canute En esto del rap no se ni como empecé Estamos en el ruedo buscando subir caché Pintan sin pinceles pero se manchó el carnet Centro Luis Fabiano y golazo de Canute Centro Luis Fabiano y golazo de Canute